Alfonso Herrera nació el 28 de agosto de 1983 en la Ciudad de México. Pasó su infancia dividida entre México, D.F., y la Ciudad de Guadalajara. Inició su carrera en el teatro con obras como «Las brujas de Salem», «Como matar a un ruiseñor» y «Antígona». En 2002 realizó su primer participación en la película mexicana «Amar te duele» del director Fernando Sariñana. Luego de su participación en el cine, el productor Pedro Damián le dio la oportunidad de interpretar el papel de Juan David en la telenovela clase 406. En 2004, Alfonso trabajó nuevamente con el productor, en esta ocasión para la telenovela mexicana «Rebelde», en la que dio vida al personaje de Miguel Arango. Ese mismo año se integró a la banda RBD, conformada además por Anaí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez. Sus compañeros de telenovela, en noviembre de 2004, RBD lanzó su álbum debut titulado «Rebelde». El disco obtuvo reconocimiento de disco de diamante y oro en México por vender más de medio millón de ejemplares. Con RBD, Alfonso lanzó siete álbumes de estudio, tres álbumes en vivo y siete DVDs. La agrupación consiguió múltiples discos de platino, oro y diamante, realizó giras por la gran mayoría de lugares en el mundo, lo que significó uno de los acontecimientos populares más importante de la música mexicana de las últimas décadas. Visitó más de 23 países, cantó en 116 ciudades, vendió más de 57 millones de sus producciones musicales, 17 millones de descargas digitales, 4 millones de DVD y vendió más de 2 millones de entradas de sus conciertos y ha unado a más de 20 millones de artículos de merchandising. En 2007, el actor inició las grabaciones de la serie mexicana RBD, La Familia, el cual narra, de forma ficticia, la vida de los integrantes de la banda. En noviembre de 2007, Alfonso comenzó las grabaciones de la comedia romántica Volverte a Ver, del director Gustavo Garzón, creador de Cansada de Besar Sapos. La película se estrenó el 25 de diciembre de 2008 en los cines. En marzo de 2008, regresó a sus inicios al integrarse al elenco de la puesta en escena Pilo Humán, con un papel pequeño para no interferir con las presentaciones de RBD. En septiembre de 2008 protagonizó la primera temporada de la serie Terminales junto a la actriz, Ana Claudia Atalancón. A mediados de 2008, RBD anunció su separación y su último tour titulado Gira del Adiós. Después de cuatro años de éxito, lanzaron el disco con sus mejores éxitos. En el 2009 publican su último disco en estudio titulado Para olvidarte de mí.